Continuamos con el séptimo capítulo de Era Grande el Viejo Pues bien, hay otra canción que a mi papá le gustaba mucho que siempre, bueno, era de las que más cantaba y siempre decía que Pedrito Infante era lo máximo Su cantante de facto creo que era Javier Solís, como el mío también pero él tenía una admiración muy particular por Pedro y entonces cantaba esto y a veces hasta hacieron los caras y bueno, pues es un clásico, a ver cómo me sale todos la conocen desde luego, todos se la saben esto es Cien Años Pasaste a mi lado Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras y toda mi amargura se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida saber que me olvidaste Pensar que mi desprecio me descaño de ti Y sin embargo sigues prendida mi existencia Y si vivo cien años, cien años, cien años, cien años, pienso en ti Me duele hasta la vida saber que me olvidaste Pensar que mi desprecio me descaño de ti Pensar que mi desprecio me descaño de ti Y si vivo cien años, cien años, cien años, pienso en ti Sábado de nuevo, por fin verte sonriendo Tan serio por seis largos días Hoy quiero estar contigo Y haremos lo que tú me digas